Buenas noches Vamos a regalarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte Oye, cuando estábamos pequeños, no veíamos la hora de ser grandes Somos grandes y ahora no vemos la hora No vemos, sospechamos Vista genital El que nos ve no sabe si vamos a mirar la hora o nos vamos a orinar el reloj Y escuchábamos, cuando estábamos jóvenes, escuchábamos que los años a fulano le cayeron encima Le cayeron los años Y nosotros no entendíamos eso Ya cuando uno está, en esto sí sabe hermano Porque entre más años cumple uno, después de 60 O sea, más chiquito se pone Oye, los años lo aplastan a uno Yo a mis 20 años A mis 20 años tenía uno 80 de estatura Pues me aplastó y mira a ver por dónde va la vaina O sea, donde llegue a 120 me desaparezco Mi abuela también decía, mi abuela Chabela decía Mijo, los años duelen Y uno lo entendía Y es verdad Después de 60 años, cada vez que cumple se te aparece un dolor nuevo Síndrome del cóndor Con dolor en todos lados Uno se vuelve nómada Ya después de 50, 60 años se vuelve nómada De la casa para la EPS De la EPS para la casa Por lo menos en la EPS te tratan bonito Por 10 mil pesos te dan café Agua Te revisan Es más, te dan la bienvenida Pero en la casa te ponen mala cara Y te revisan, pero los bolsillos Oye, en la casa tú pones para los servicios Pones para la comida Y te ponen mala cara Es cierto hermano Y que de 40 a 50 es la mejor edad ¡Mentira! Si de 40 no te quieren emplear De 50 menos Lleve usted de 60 años una hoja de vida Eso lo cogen para madurar aguacate Y que de 50 a 60 es la edad placentera El mayor placer que yo tengo a mis 60 Es rascarme la espalda con el marco de la puerta Porque la mano no me alcanza No me alcanza De verdad que Y si logro rascarme me da un dolor En el hombro y en el codo Entonces Hermanos, vamos para atrás Ya los planes de amigos se perdieron A los 50 años Las invitaciones a los velorios Hermanos Y después de 70 es peor Si eso es de 50 a 60 Después de 70 es peor hermano Cuando uno se despierta No le pregunta ¿Cómo amaneciste? Sino ¿Cómo? ¡Amaneciste! 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 ¡Amaneciste!